Esos dos vinieron en micro desde Buenos Aires. ¿Cuántas horas? Más de 40 horas de micro. Mirá cómo está. Estamos solos en el Maracaná, loco. ¡Señores! ¡Soy argentino! ¡El tipo de Boyacá! Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy nos vamos a ir a Río de Janeiro, Brasil, para ver Argentinos Juniors. Estoy por ir al aeropuerto internacional de Seiza y un Uber, un Cabify, un Didi, todas estas aplicaciones me están cobrando unos 5.000 pesos. Así que vamos a probar un método alternativo que es el Keco. Ahora les voy a contar un poco más. Lo primero que quiero aclarar es que esto no es chivo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el Keco? Es una empresa que te alquila autos que sacás en un estacionamiento. En este caso estoy en Santelmo. Lamentablemente nos llega al conurbano sur, solamente al conurbano zona norte, la zona cheta y toda capital. Y te cobran 66 pesos el minuto de uso del auto. Así que en este momento que ya abrí el auto, me lo está cobrando. Vamos a ver cuánto nos sale a este Seiza y lo bueno es que vas manejando vos. Vos abrís el auto con la aplicación y te ponen la llave acá una vez que lo desbloqueaste. Y con eso arrancás el auto y te vas. Hemos llegado acá al aeropuerto de Seiza manejando. Acá lo estacionás en la cochera descubierta. Ahí te indica medio todo en la aplicación. Ahora vamos a ver cuánto costó todo esto. Si salió más barato que tomar un Uber o no. 2.970 pesos el viaje. Desde Santelmo hasta el aeropuerto. Y no te cobra los peajes, hasta dos vienen incluidos en el viaje. Y tampoco tenés que pagar la nafta. Así que nada, un golazo. No es chivo, no es publicidad. Si la gente de Keco me quiere auspiciar, bienvenido sea. Gente, por primera vez voy a conocer el nuevo aeropuerto de Seiza que está recién inaugurado. Miren, fa, loco, alto aeropuerto. Si volvía de vivir afuera y aparecía acá, digo, esto no puede ser mi país. Y sí, lo es, gente. Orgullo argentino, loco. Bueno, y ahí está mi vuelo. Primera vez que viajo en una low cost. En Jet Smart. Vamos a ver qué onda. Al menos está en horario. 4 de la tarde. Fa, escalera mecánica, loco. Me siento en el Seiza de los años 90. Cuando subías y te despedías acá de tus familiares. Bueno, yo vine solo. Re triste. Como que la parte del hall es nueva. Pero acá donde vas a tomar el avión sigue igual que siempre. Fa, loco, está toda linchada acá. Es mortal esto. Quiero la libertad, rey. Y ahora vamos a ir para Brasil. Vamos a probar nuestro portugués. Y ustedes se preguntarán, topo, ¿cómo haces para aprender tantos idiomas? Bueno, uso una aplicación que está buenísima. Se llama Babbel. Es una app que podés usar en el teléfono o también en la computadora. En la cual podés aprender muchísimos idiomas de una manera muy didáctica. Muy distinta a la forma tradicional de aprender idiomas. Donde tenés muchos ejercicios prácticos. Mucho juego. Y también hay una opción de poder establecer tus planes de estudio. Es decir, bueno, yo quiero estudiar tantos días por semana. A tal hora. Y la app te va avisando a vos en qué momento tenés que estudiar. Qué ejercicio dejaste. En dónde estás más flojo. En dónde tenés más conocimientos y más habilidades. Y va profundizando ahí específicamente donde tenés que aprender. Te da un montón de vocabulario. Y también te da un montón de notas de interés sobre el idioma que estás aprendiendo. Te enseña cosas de la cultura. Cuestiones relacionadas a palabras que cambian muchísimo entre tu idioma nativo y el que aprendés. Por ejemplo, diferencias que hay entre el español y el ruso. O diferencias que hay entre el español y el portugués. Gracias a ellos podés ir día a día mejorando tu nivel de idioma. Y si entras con el código de topo, que se los dejo en la descripción del video, vas a tener un 50% de descuento. Así que no solamente te la recomiendo, sino que te invito a que te la bajes y vas a pagar la mitad de precio usando esta plataforma que es muy, muy recomendable. Estamos por abordar Puerta 6. Todavía está esta fila igual. Siempre me quedo como esperando ahí sentado, pero estoy muy ansioso. Creo que nunca viajé con tanta ansiedad a ningún lado. Está bien, no juego el partido yo, pero desde los tablones también bancamos al equipo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Argentino, yo voy a tu lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Acabamos de pasarnos adelante de todo. Miren lo que es la tensión de la pierna. Parece que te cobran, pero me vine acá de querusa. Buenas tardes en este día, en Río de Janeiro. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente hemos llegado a Río de Janeiro. Río de Janeiro continúa lindo, ¿eh? Acá estamos, gente. Bienvindo a Brasil. Y acá tenemos que ver cómo llegar a Ipanema, que está el hostel donde me voy a quedar. Tenemos que haya transporte público. Según lo que le hice, ahora hay que encontrarlo. Miren lo que son los baños del aeropuerto de Río. Me parecen un sauna, me imagino que entro y hay un ruso ahí, como cuando estuve en Estonia. Bueno, estamos saliendo ya del aeropuerto que tiene tremendo free shop ahí. Shopping cheto. Y acá el amigo que nos hicimos amigo en Ezeiza. Paramos en el mismo hostel. Así que vamos a aventurarnos juntos para allá en Bondi. Mira cómo te hacen estos shopping que no podés salir, ¿viste? Tenés como que comprar. Tenés la salida dificultosa. Es un laberinto este shopping, para que compres sí o sí. Oye, ¿qué te pones? Una pregunta, para pegar un ônibus premium 2018. No hay más. No hay más. ¿Y hay algún modo de llegar a Ipanema? Ipanema no hay más aquí. Nada para llegar allí. Porque ahora, no sé si lo conoce, ahora es todo BRT. Ah, BRT que va para el terminal del ônibus. Eso, ahí va para el centro del río, va para otros lugares. Só que así, es muy lleno y es muy embolado. El único jeito, la única manera para ir más barato, digamos, es con Uber. 64 reales el Uber hasta acá. Más o menos, qué sé yo, está en precio. Y este aparentemente es el hostel. Miren qué cheto. Por lo que lo pagué, no parece. 230 reales, tres noches. Ah, bueno, este es el cuarto, gente. Miren, estás piola, ¿eh? Bueno, lo que no sé es qué cama es la mía. Tipo, agarrás la que esté vacía y te mandás. Lo que veo es que no tienen cortinito, o sea, privacidad, olvídate. Ahí tienen para guardar los lockers. Siempre un topo tip cuando viajan. Candado. Más si se quedan en hostels. Entra todo más o menos bien, ¿eh? Hay gran espacio ahí. Así que, tranca palanca. Estos de acá son gringos. Dejan las cosas en el piso. Yo no las dejaría. Van a decir, bueno, no tiene nada de valor, pero algo de valor deben tener ahí. Yo no dejo nada ni a gancho afuera. Acá hay caipirinha gratis en el hostel. Así que, salud, gente. Me puso J. York a disfrutar que para sufrir tendremos mañana. Hora de la cena. Me vine al super a ver qué consigo. Está todo medio cerrando. Son todas y media de la noche, pero los lugares que están abiertos son re caretas. Yo estoy con la remera acá agujereada que me cambié para pasar desapercibido. Que por la duda no me agarro ningún barra del fluminense. La cantidad de fruta que hay en el super es impresionante. Miren acá. Banana asada. ¡Fa! Esto me voy a llevar uno. Acabamos de comer acá. Ni mostré. Unos sándwiches. Las últimas bananitas asadas. Y noten que estamos comiendo en el medio de la vereda. Esto es... Así, Río de Janeiro, ¿eh? Unos 36 reales gasté en todo. Unos sándwiches y ahí las bananitas y la gaseosa. Bueno, ya fue. Y panema. Gente, esto es increíble. Estoy acá sentado en la mesa. Se sienta este muchacho. Un mir que me enreden hoy fídeis. Papá, de redidís, redidís. ¿Vale? ¿Var bus, por qué tenés tú? En Heide. ¡Var genie! Ah, me heide, me heide. Bon dia, gente. ¿Cómo andan? Acá amanecidos en Río de Janeiro. Y estoy nuevamente camuflado porque hubo bastantes situaciones de violencia anoche, según nos contaron. Parece que había unos pibes con la camiseta argentina. Pasaron uno del fluminense, les robaron todo, les sacaron las camisetas, los agredieron. Así que, bueno, mejor estar así, tranca. Y vamos a venir acá, en la esquina, que hay un lugar lindo para desayunar. Tomar un café de manía. ¡Oye, Bonji! ¿Qué es una cosa que no tiene carne? ¿Qué es vegetariano? ¿Tiene café? ¡Cafecita! ¡Puro! ¡Puro, sí! Bueno, acá, café de manía. Esto es un salgado. Típico comida. Acá hay lo único vegetariano que tenía. Café puro, como corresponde. Nueve reales. Y me llama la atención que, tipo, hay gente con la Nodug acá. No pasa nada. Dicen que es peligroso. Ayer a un pibe que estaba en el hostel le quisieron robar a la noche una cadenita. Pero, nada, allá está la policía enfrente. No creo que sea tan inseguro como dicen. Bueno, me vine a dar una vuelta por la playa. La tengo a una cuadra, así que tengo que venir. Y miren, ahí tienen un lugar para dejar las cosas, para guardarlas. Y que no te las roben, básicamente. Ahí tenemos nuestro querido océano Atlántico de fondo. Allá de fondo se ve la Rocinia, que es una de las favelas más importantes de Río. Y es aquí las típicas veredas de Ipanema. Por cuyas baldosas ha pasado la famosa garota. Quienes me siguen saben que no soy un gran fanático de la playa, pero acá en Río se ve linda. Y tampoco soy un gran adulador de las ciudades, pero realmente Río es ciudad y maravillosa. Es una belleza. Lindo por donde lo veas. No, no, no. No hay palabras para describir la hermosura de esta ciudad. Ya estamos listos para ir al estadio. ¿Ustedes dirán, Topo, vas de camisa? No, abajo tengo la camiseta de argentinos, pero vamos camuflados. Por las dudas, no me quiero comer un garrón. Y vamos a tomarnos el metro. No voy a ir directo a la cancha, sino que voy al hotel donde están parando los jugadores, que es el Hyatt de Barra de Tijuca. O sea, vamos todos juntos, con seguridad y todo eso. Por las dudas. Si bien acá en el sub te podés pagar con la tarjeta de crédito, con aproximación, me saqué la tarjeta de viaje de Río. Sería la sube de acá. Porque en los colectivos tenés que pagar sí o sí con esto. Así que como voy a combinar y todo, chao, me la compré. 4 reales con 30 vale la tarjeta. Y 6 reales con 90 el pasaje metro. Acá estamos en la estación llamada Jardín de Alá, que es el límite entre Ipanema y Leblón. Y hay dos opciones, ir para Uruguay o ir para el Jardín Oceánico. Vamos para Jardín Oceánico nosotros. Y acá está llegando el metro. Bueno, bien, parece el subte de Buenos Aires, ¿eh? Tiene un aire. Ah, qué lindo está el aire acondicionado, porque hace un calor. Y ahora sí, hemos llegado al Jardín Oceánico. Pero aparentemente afuera tengo que conseguir los colectivos para llegar hasta el hotel. Uy, gente, llegué al 302. No saben lo que fue. Acá no te indican nada qué colectivo para. Nada, nadie sabe. Es todo un lío. Pero bueno, corrí, el tipo avanzó, me colgué y subí. Ahí tenés para pasar en el colectivo, con bolinete. Pagás ahí con la tarjeta y pasás con bolinete. Pa, miren qué loco. Tiene cargador de USB el colectivo. ¿Qué tienen en común Vietma, Resistencia y Río de Janeiro? Que sus cargadores USB no andan. No está funcionando, está de facha nomás. Otro cargador fallido descubierto por un topo por el mundo. Esta vez versión internacional. El chofer del Bondi, tremendo turro. Entre que venía manejando a las chapas, maleducado total. Y encima nos dejó como a 10 cuadras donde nos tenía que haber dejado originalmente. Que era al lado de la playa. Dobló y nos mandó a todos a la deriva. Así que bueno, hay que caminar un poco más. Pero bueno, acá gente estamos encontrando. Vámonos, bichos. Gente del bicho, vamos, vámonos. Yo me vine con la camisa, me la voy a hacer el estupido. Esa remera. Escucha, te voy a contar la historia de esa remera. Yo vi a una Real Lujau hace más de 10 años. Estaba mirando estos videos. Estaba mirando, estaba mirando. Y de repente pelás esa remera y dije, no, era argentino. Bueno, ya podemos ir ahí. Tranca, ya estamos en zona del bicho. Este es el Hotel Hyatt de Barra de Tijuca. Acá están los jugadores, están por salir. Y toda la hinchada acá ya empezando a hacer el aguante. No me importa el que cancha juego. A los bichitos. Típico día de playa en Barra de Tijuca. Se acaba de largar a llover, la puta madre. Pero no importa, vamos. Yo te quiero paternal. Y no me importa lo que digas. Se largó la lluvia en Río de Janeiro. No me importa, gente. Miren lo que es el aguante. La paternal, la paternal. Hemos conseguido acá el VIP, la pantera esta que está protegiendo la lluvia. Sí, me podía caer dos botas. Acá voy a subir al micro, gente. Acá me encontré al hijo del mejor amigo de mi vida, Sammy. Acá está el otro por atrás. Pero no lo reconocí, la última vez que lo vi tenían 10 años, boludo. Ahora estamos yendo de Maracaná. Ahora son adultos irresponsables. Casualidad de la vida, eh. Acá tenemos la entradinia ya. So, du club y tantas veces campeaban. Pero yo para la fluminense. Miren el tráfico que está generando toda esta escolta de Argentino Junior. Después de una hora y media de recorrido por las afueras de Río de Janeiro, estamos llegando recién al Maracaná. Muy jugados con el tiempo, todo. Y es un quilombo. ¡Vamos! ¡Vamos, Lovie! ¡Vamos! 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 ¡Boludo, es emocionante esto! Me vibra el alma acá, loco. No, no, no. Una locura. Acá, a diferencia de Argentina, las mujeres revisan hombres también. Entrando al Maracaná. ¡Por primera vez en mi vida, loco! Falta 10 minutos para que empiece el partido. Estamos ahí, justos. Vamos, encima más vuelta. Esto tiene que una oreja. Hay una banda en el barrio de La Paternada. No sé si hay millas todos lados, ¿a dónde vas? Solo te pido que el portavoz vuelvo. ¡Oh, loco! No, 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 no. Es impresionante esto. ¡Argentino! 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 No sé si puedo filmar el partido porque me saltan los derechos de autor. ¡Argentino! 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 ¡Felicior! ¡Vámono! Aradona es más grande. Es más grande que Pelé. Ay, boludo. Este partido está muy tenso. Muy tenso. Muy tenso. No puedo filmar. No puedo mostrar nada. Está tremendo. Acaba de terminar el primer tiempo. Cavi querido, acá Amigo, charlamos siempre con él Y hoy nos conocimos Loco, esto es indescriptible, los nervios Arran el estómago Encima de lo que es esta cancha Salimos campeones de la Copa América La final contra Alemania El 2014 El Maracanazo Uruguay contra Garacina Estos son los dueños del famoso Estadio Maracaná de Brasil Ahí están los precios 27 reales una hamburguesa Dos una papa Mirá, venden cerveza, 12 reales Y una gaseosa 10, boludo Zarpados los precios Esos dos vinieron en micro de Buenos Aires ¿Cuántas horas? Más de 40 horas de micro ¿Cuántos llegaron acá? ¿Hoy o ayer? Llegamos ayer ¿Y dónde se quedaron? Nos quedamos dando huella ¿Durmieron en la playa? No dormimos En la plaza En la plaza Y vuelven hoy a la noche Comienzo el segundo tiempo Las cartas están hechadas, gente El arco donde tiene que meter el gol argentino Está ahí Así que Lo tenemos que ver acá Boludo Rajemos para arriba Están reprimiendo, boludo Dale, dejen de tirar cosas, boludo Concha de su madre Acaban de tirar gas pimienta Porque se armó ahí Un quilombo Qué sé yo La puta que lo parió, boludo Acaba de terminar el partido Nos acaban de afanar Con ese árbitro de mierda Un robo a mano armada Ahí está la inseguridad Que se vive en Río de Janeiro Hemos perdido 2 a 0 La verdad que me da mucha bronca Porque estábamos ahí Ahí de ganarlo Bueno, se dio vuelta Sobre la hora Bueno Ahí nos van a dejar salir Después de esperar 40 minutos Esto es tremendo Público visitante 40 minutos esperando Y somos pocos Hay que ver si no Nos están esperando afuera Veremos que no Por eso yo decidí A donde serás Yo voy en el final Y soy el chá que me juega Ahí la banda El baño De la pateta Qué onda, boludo Nos hacen ir para adentro De nuevo Es una locura Ahora nos hicieron entrar De nuevo para acá Qué onda No se entiende nada Estamos solos en el Maracaná Loco Finalmente Estamos pudiendo salir O al menos eso aparenta Acá estamos de nuevo En el aeropuerto de Río Los ómnibus nos trajeron hasta acá Yo me tengo que volver para Ipanema Ahora vamos a ver cómo hacemos Hice 3.000 kilómetros Para venir hasta acá ¿Valió la pena? ¿No la valió? Creo que sí Fue un esfuerzo fallido La verdad que un equipazo Y estuvimos a esto de ganarlo ¿Qué más decirles? Agradezco a mi viejo Por haberme hecho hincha Argentinos Juniors Que justamente hoy Hace 3 años Que no está más entre nosotros Así que para vos viejo Donde sea que estés Viva la paternal Yo soy del barrio Barrio La paternal Señores Soy del argentino El tipo de Boyacá La paternal 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 La paternal